Como todos ustedes saben, porque lo venimos difundiendo en este programa hace ya mucho tiempo, Plan D, que es la Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte, lleva adelante el concurso Compre en Zona Norte, por el cual cuando usted realiza una compra en cualquiera de los comercios adheridos, llena un cupón y ese cupón participa por sorteos todos los meses. En la nota que sigue vamos a conocer a dos de los comercios que están adheridos al concurso Compre en Zona Norte. Auspicia este bloque, Plan D, Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte. Visítenos en www.pland.org.ar Plan D te invita a participar del concurso Compre en Zona Norte. Realiza tus compras en los comercios adheridos, completa el cupón con tus datos, ingresalo en la urna y participa de sorteos con premios en órdenes de compra. Solicita también nuestra tarjeta gratuita para obtener descuentos en los comercios adheridos. Para más información ingresá en www.pland.org.ar y comenzá a disfrutar la mejor promoción comercial de la Zona Norte. Casavianca ofrece acolchados, frazadas, productos para el baño, desde accesorios hasta toallas, mantas de media estación, manteles. Somos fabricantes así que hacemos muchas cosas a medida y a gusto de los clientes. Productos para bebés, todo lo que tenga que ver con blanco siempre, los acolchados, las chichoneras. Almohadas, sábanas de todas las medidas, cortinas de bajo mesada, caminos estilo country. El concurso de Plan D me parece genial porque fomenta el comercio local, incentiva a la gente a seguir en el barrio, a comprar en el barrio y a que se forme un círculo muy interesante y los hace ser partícipes a ellos de todo el comercio. Atendemos de lunes a sábados de 9 a 13, de 16 a 20 y el teléfono es 4741-3591, el Facebook Casavianca de Antorcuato y el mail casaviancadt.com para cualquier consulta. Nosotros ofrecemos un surtido grande de indumentaria y calzado. Realmente es un pequeño shopping, ¿no? De cielos abiertos. Tenemos indumentaria para dama, tallas especiales hasta el 70, tanto en dama y en hombre, remería, camisería, hasta el talla de 54. Y después, bueno, la moda para chicos de 20, para arriba o 17. Y también ya hacemos todos los arreglos a medida para fiestas, casamientos, cumpleaños. Tenemos un salón para que la gente se pueda vestir y se pueda mandar la ropa a arreglar, digamos. A confeccionar, no, simplemente a retocarla para que le quede a medida. Eso es parte del servicio que damos acá. Aparte tenemos tres financieras para financiar, tenemos todas las tarjetas. Además tenemos toda la que es marroquinería, mochilas, bolsos, valijas, cartera para dama, todo lo que se refiere a paraguas, por ejemplo, que está todo dentro del ramo de marroquinería. Me parece muy acertado. En lo personal yo estoy trabajando muy fuerte porque, bueno, pertenezco a la Cámara de Comercio y trato de que el comerciante apruebe esto, que lo tome con énfasis para que nos dé resultado a todos, no solamente a uno. Esa es nuestra misión, digamos. Y estamos mandando muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, estamos ubicados en Marcosastre, esquina Riccheri, Ricardo Roja, localidad de Tigre, más por localidad del Talar y nuestro nombre es el Centro de Compras Mafalda y estamos abiertos de lunes a domingo, horarios de 9 a 1 y de 16 y 30 a 20 y 30 y los domingos de 9 a 1 de la tarde. Excepto algún domingo que podemos estar cerrados, pero avisan. Vos tenemos los teléfonos 4736-2665 y el 4726-2205 y el e-mail que es mafalda.calzadosjorge.com es nuestro e-mail. Plan D te invita a participar del concurso Compre en Zona Norte. Realiza tus compras en los comercios adheridos. Completa el cupón con tus datos, ingresalo en la urna y participá de sorteos con premios en órdenes de compra. Solicita también nuestra tarjeta gratuita para obtener descuentos en los comercios adheridos. Para más información, ingresá en www.pland.org.ar y comenzá a disfrutar la mejor promoción comercial de la Zona Norte.